¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Pero antes de pasar con el reaccionando que toca Hay que, lo dicho, lógicamente Vídeo original abajo en la descripción Y canal del, eh... Bueno, del que ha hecho el vídeo También lo tenéis abajo en la descripción por si lo queréis ver Pero es que hablando de la descripción, chavales Hemos... Bueno, he abierto un sorteo Que para todo el mundo que se quiera ganar Un Gear Pass totalmente gratis Para este año, el Gear Pass del año 5 Pues lo dicho, tenéis el enlace abajo en la descripción Y bueno, me ayudáis también un poquito A llegar a los 4.000 seguidores en Twitter Que sinceramente lo estoy deseando Como si fuese mi último día Así que, lo dicho, chavales No me entretengo más Vídeo original, canal, en la descripción Y sorteo, sobre todo sorteo, chavales Darle ahí calor a las 1 y media Hora española Lo más seguro es que me pongan directo Así que, chavales, activad la campanita Estados atentos porque se viene un anuncio Bastante, bastante top Let's fucking go Lo dicho, no me entretengo más Let's go Vamos allá Vamos, eh Random moment Let's go Vamos allá No, no, no me gusta Porque me dicen Pablo, te quedas sin mod Amigo 80 Vale, pero se va Hostia Pero, a ver, ¿quién se encierra ahí, colgado? Quiero decir, ¿quién se encierra ahí media hora, tío? Y encima 5 ¿Sabes? Te quedarás ahí quieto media hora Hasta que sepan dónde estás 5 personas ahí que hacen, colgado Vamos a ver esto Mapa de villa ¡Ay, la piña! Oh, shit Eso me ha pasado mucho Vamos a ver este pavo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, bro? ¿Qué le ha pasado, bro? Ah, ¿qué se ha hecho? ¿Alguien chupó algo de la chica? ¿En serio? Wow ¡Chavales, like, eh! ¡Like al video, eh! ¡Let's go! Vamos allá ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Quién se ve esto? ¡Wow! Se le complica, eh ¡No! ¡Wow! Porque tengo una aplicación abierta Y baja el volumen Y baja el volumen Y baja el volumen a... ¡Hostia, son españoles! ¡Son de Colombia! ¡Colombia, pa! ¡Medellín! ¡Qué mierda! Toma Venga, explica Mira, esto Venga ¡Eh! ¡Mira, bebe! ¡Jeje! ¡Mira, bebe! ¡Mira, bebe! ¡Toma! ¡Oh, shit! ¡Wow! Explotan el aire ¡12, 4, eh! ¡No ha tenido más suerte! ¡Vamos! ¡Mira el blitz! ¡Al suelo que te vas al mute! ¡Oh, lo ha matado! ¡Hostia! ¡Se complicó! ¡La verdad que sí! ¡Hostia, ruso, eh! ¡Hostia, hostia! ¡El ruso que ha inteado, eh! ¡A ver, espera, espera! ¡Uff! ¡Me he dado a 1,2, tío! ¡Ha inteado al ruso, eh! ¡Uff! ¿Cómo? ¡Really? ¡Impresante! ¡Es que la ruso tiene suerte! ¡La puta ruso tiene suerte! ¡Mira este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hostia! 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 ¡Se ha cargado la cámara, tú! ¡Mira, mira! ¡Mira la relación del pavo! ¡Mira, mira, mira! ¡Se levanta la chila! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho? ¡Pah! No, yo es que no lo hago, ¿sabes por qué yo no lo hago, no? Yo es que no soy un multimillonario, ¿vale? Yo soy un tieso, como decía Lolito Yo soy un tieso Y, sinceramente, si rompo esta cámara Me podría comprar otra, sí Pero, sinceramente, no me apetece La verdad No me apetece gastar mi dinero tontamente ¿Vale? Prosigamos con el vídeo Simplemente era un dato que a nadie le importa Que a nadie le importa, pero bueno, yo qué sé ¿Vas a ver mi colega? O sea, uff Hey, Vsauce, Michael here Top champion strat Jajajaja Hostia, pero ¿Pero qué hace la Frost también ahí? Jajajaja No, no 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 ¿Qué hace este pavo? Ah, que se está me... Ah, que lo querían echar Y se ha hecho una triple, ¿no? Está muy bien Fiel mapa de la ca... Ah, se abre esto en el evento este de... ¡Te reanima, amigo! Hostia Buah Menuda hostia Oh, no ¡No! Que solo salía el Twitter A ver, chavales Que solo salía el Twitter Tendencias, ¿sabes? No pasa nada tampoco Si que se Ya va Toma Minus 360 Que time no ha tenido Hostia No se puede romper la trampa Eso es la conexión Supongo Será la conexión No sé cómo va A saber qué hace el bandit ese Venga, ha chantado ¡Ah, que se ha car... ¡Ah, que se ha cargado a otro! Pues muy bien Toma Pero sigamos ¡Ay! ¡Qué buen, amigo! ¿Pero qué haces? Es que... Es que... ¿Qué hace? Es que se acolumpia a oro ¿Ah? Se complicó, ¿eh? Bueno, bueno No, van a morir ¿Ah, que lo haces con el inicio? ¡Pues muy! Ah, que lo haces con el inicio ¿Qué? ¿Qué? Wow ¿Qué? ¿Y ustedes vieron eso? A ver qué pasa mi colega Toma, venga, achanta, amigo Venga, amigo Achanta ¡Oh! ¡Hostia! Toma A ver, te tengo que decir Bueno, yo, a ver Voy a dejar reaccionando este Bueno, de fondo Pero quería comentar una cosa Y es que A mí, ya sabéis que a mí Este tipo de vídeos hay muy pocas cosas Que me hacen por así cilogracia, ¿no? Porque hay, por ejemplo, este no Este es simplemente Random Moment, ¿sabes? Y, pero, bueno Random Moment y Funny Moment, por ahí también Pero bueno, ¿sabes? Que yo realmente, a ver Funny Moment, amigo Pues a mí me cuesta reírme Con lo que le pasa a la gente ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí que hay veces que me hace gracia ¿Sabes? Porque el tema de la edición De estos vídeos son la hostia Y no le voy a quitar mérito al chaval Porque la edición de estos vídeos Son impresionantes Y me gustan por eso Pero O sea, hay muchas veces que, por ejemplo Yo que sé, ¿sabes? Me sudo la polla Lo que le pasa a una persona ¿Sabes lo que te quiero decir? Que decir que Algunos me hacen gracia Y otros no Y la gran mayoría Es que no me hacen ni puta gracia ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Lo que hay No sé para qué cuento eso Pero bueno Yo que sé Era necesario contarlo Wow ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero eso era En el mapa de parque Claro Eso era en el mapa de parque Wow Hostia Joder Toma Venga amigo Pa' que te acuestes Pero ¿por qué se ve el juego así, tío? Wow Pero ¿cómo la ha metido ese tiro? Mira Dios Joder Qué suerte, tío La ha mao Toma Venga Una suela Otra suela Venga 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 Todos muertos Venga Venga Y el otro muerto Dame Vale Pero sigamos Toma Treme Uh 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 Ah Que ha metido Wow Wow What Tío Tío ¿Por qué no me pasa eso a mi colgado? Toma ¿Por qué no me pasa eso a mi colgado? ¿Por qué ha disparado a una altura literalmente de cintura y se lo ha llevado, tío? El puto back, tío No me esperaba que se viva yo Toma Venga 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 Toma Impresionante Vamos a ver el último clip, eh Toma Venga El último, ahora sí que sí Perfecto El último, ahora sí que sí Lo vamos a dejar con estos señores A ver El último El último, el último, ahora sí que sí Like Suscripción Y nos vemos en el directo de esta noche Que se vienen cosas muy bombas Un abrazo Nos vemos